Mire, le pusieron el nombre de misión para tratar de ganar la confianza en nuestro pueblo, porque las misiones son una realidad, lo hemos dicho. Sin duda alguna, hay muchas personas que se benefician de alguna misión, que desarrolla el gobierno nacional, es su responsabilidad. Los recursos de los venezolanos son para ser invertidos en los venezolanos. Lamentablemente, este gobierno regala 7 mil millones de dólares, salen todos los años regalando nuestro petróleo. Eso hay que seguirlo diciendo. Eso no fue que el 7 de octubre, entonces, los venezolanos decidieron que el gobierno, o le dieron un cheque en blanco al gobierno para que continúe regalando los recursos de nuestro pueblo. Esa lucha continúa para exigirle al gobierno nacional, y seguimos luchando para que los recursos de los venezolanos sean invertidos en nuestro país. Entonces, con respecto al tema de haberle puesto el nombre de la misión, eso fue para abrirle, digamos, un espacio de confianza a nuestro pueblo con el tema de la seguridad. Pero la realidad es que, mire, todos los planes de seguridad del gobierno han fracasado. Todos, uno tras otro. ¿Qué credibilidad puede tener una persona que viene del gobierno nacional, que tuvo posiciones de mucho poder, nunca hizo nada por la seguridad de los mirandinos, lo único que hizo fue negarle proyectos a la policía de nuestro estado? Entonces, mire, aquí han tratado por todos los medios de meter la política, la politiquería en la policía de nuestro estado, como en el cuerpo de bomberos, como en nuestras instituciones que brindan seguridad a todos los mirandinos. No han podido. Y como no han podido, cada vez se desesperan más. El candidato de Cabello, lo hemos dicho, y tenemos que tener mucha paciencia, mucho aguante estos 10 días que nos quedan. Quedan 10 días para el 16 de diciembre. Ellos entraron en el modo de desespero. Van seguramente a prometer más todavía. Tienen el estado forrado de publicidad. Yo venía bajando ahora en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. A esta hora estaban pegando más pendones, más publicidad. Por donde venga una valla, bueno, la toman. Miren, ni el presidente de la república tenía tanta publicidad. Con publicidad, con afiches, con pancartas, no van a derrotar un proyecto que llegó al estado Miranda, como el nuestro, a trabajar sin color político, a fortalecer la policía. Oye, mire, si aquí llegara, yo se lo voy a comentar ahora a nuestro funcionario, imagínense si aquí regresara Cabello a la gobernación de nuestro estado. ¿Le eliminarían el seguro a nuestro funcionario? ¿Eliminarían todo lo que hemos podido avanzar? Probablemente centralizarían la policía. Harían lo que hicieron, por ejemplo, con el Cuerpo de Vigilancia de Tránsito Terrestre, que los metieron en el Cuerpo de Policía Nacional sin tener, pues allí, ninguna identificación ni tener el proceso de formación. Entonces, en Miranda está planteado el 16 de diciembre si nosotros queremos continuar fortaleciendo la policía del estado Miranda. Queremos continuar mejorando los beneficios de nuestros funcionarios. Queremos que la policía siga siendo, no se inmiscuya en cuestiones políticas. Queremos ser, digamos, queremos ser prestadores de la seguridad a todos los mirandinos o queremos que aquí venga un partido político a secuestrar esta institución como era antes. Antes los funcionarios los tenían. Bueno, hay que ver el desprecio que había hacia los policías de Miranda. Y han tratado, y yo lo voy a decir ahorita en mis palabras, dejarles esa reflexión a nuestros funcionarios, porque ahora están, bueno, también hay una remetida contra los policías de Miranda, que si no trabajan, que si son flojos, que no hacen su trabajo. Bueno, eso es, están tratando de meter nuestras instituciones en la campaña electoral por su desespero, tratando de generar algún tipo de inconveniente, tratar de llevar, traer la zozobra, la intranquilidad. Ellos son especialistas en eso, en generar estado de zozobra. Entonces, volviendo al planteamiento, la misión a toda vida, ese plan que lanzó el gobierno nacional, es otro fracaso, porque ellos no tienen la voluntad de resolver el problema de la inseguridad. Ya llevan 14 años. Año tras año se bate en récord, en cifras. Nosotros tenemos la voluntad de resolverlo. Y hacemos lo que nos corresponde en la gobernación, pero también no somos, como dice, indiferentes frente a un poder judicial que no da respuesta a la impunidad. ¿De quién depende combatir la impunidad? Que en el país baje esa situación de la impunidad, que usted ve que el 92% de los asesinatos no reciben castigo. ¿De quién dependen los tribunales? ¿Quién controla los tribunales? Ese partido político. ¿Quién controla la fiscalía? Ese partido político. Entonces nosotros estamos aquí para hacer la voz de nuestro pueblo que lucha todos los días para que exista un país donde el sistema de administración de justicia funcione, las cárceles de quien depende, qué han hecho por las cárceles. Miranda es el estado que tiene la mayor cantidad de cárceles en nuestro país. Fíjense las crisis carcelarias que nos ha tocado, bueno, el impacto que han generado, no solamente, me refiero, dentro de la cárcel, la situación de la cantidad de muertos que hay dentro de las cárceles venezolanas.